Prevístero, Oscar Tapia, referente principal de la Iglesia Católica de Catamarca, rector del seminario. ¿Cómo está usted? Bienvenido a Mañana Central. Buen día. Buen día, Marito. Buen día, Beatriz. Al equipo, a toda la audiencia. Pero no soy referente principal, soy apenas un ciudadano. Bueno, está bien, porque hoy por hoy nosotros lo que buscamos es una referencia que pueda hablar con criterio, con objetividad, acerca de estos indicadores. ¿No? Indicadores realmente durísimos para lo que es el INDEC, como dato a tener en cuenta de la pobreza estructural en la Argentina, 40.9%. Sí. Mire, acepté la entrevista para hablar de verdad como ciudadano, sin demagogia, porque nos pasa a nosotros, cada uno en el campo del saber habla difícil. Cuando hablamos los docentes, bueno, hablamos de la pedagogía, de la transposición del saber, enseñanza, aprendizaje. Yo siempre me pregunto qué entenderá la gente de ese lenguaje nuestro. Lo mismo pasa en economía. Cuando se nos habla de estadística, de la línea de la pobreza, de todo esto, creo que para la mayoría de los ciudadanos es difícil manejar porcentaje. Pero yo entiendo la economía y por eso opino, insisto, a título de ciudadano, de ciudadano común. La economía es, la palabra viene del griego, hoy cos es casa y nomos es ley, es la organización de la casa, es el plan, es un proyecto. Exacto. Y yo siempre le entiendo así, ¿no? Porque cómo se organiza una familia, si algunos solos aportan, si sale solo de un sueldo. Supónganse que hay cuatro IFE en la casa, por lo que sea, y cuatro no aportan, entonces no va a haber 40.000 pesos. Si pone solo uno, 10.000 pesos. Después, ¿cuáles son los gastos que tenemos? Y ahí tenemos que establecer necesidades y prioridades. Y en tercer lugar, no se puede gastar más de lo que uno tiene. Todo esto en la Argentina es un desastre, es un desastre. A nivel de las propias familias, en las comunidades chicas, imagínense ustedes si robamos a comedores infantiles, si tenemos pobres a nuestros ancianos que han trabajado toda la vida, hemos fundido el PAMI, entre otras cosas, hemos fundido comedores. Tenemos un problema estructural. Pedimos mucho dinero afuera, después que pagamos, que no pagamos. Entonces yo creo que, primero esto, que los números son aterradores. Como dice usted, más del 40%, más de 18 millones. ¿Qué significa? Que una población que pasamos los 40 millones, casi la mitad estamos pobres. Esos 4 millones de personas padecen hambre. Y esto es, digo, uno se mal acostumbra, los números son fríos. Decía un profesor nuestro, dice las estadísticas, dice, de un pollo comen 4. No, quizás en la realidad se lo come uno y los otros 3 pasan hambre, ¿verdad? Claro. Yo creo que la economía tiene una dosis enorme de sentido común, que es un círculo donde todos tenemos que aportar y tenemos que hacernos cargo de esta situación. Y voy a poner un ejemplo. Los sueldos son abismales en la diferencia. Personas ganan más de 150 millones, la justicia, perdón, más de 100 mil pesos, más de 100 mil pesos, la mayoría 30 mil, 40 mil pesos. Y una persona gana más de 130 mil, 140 mil pesos, alguien en la legislatura, o en el Poder Judicial, o, digamos, los profesionales ponen honorarios muy altos y el ingreso de la gente es muy poco. O sea, no circula, es imposible sostenernos así. Y los que estamos sin trabajar, la mayoría, porque el problema del desempleo y la falta de producción de muchas otras cosas, nos ha llevado a esta situación que, como usted decía, es una situación muy compleja que en el país la arrastramos y dicen los entendidos que cada vez que salimos, porque sí salimos un poquito, asomamos la cabeza, no mejoramos del todo. Eso se establece, esa pobreza se establece y aumentamos números para arriba. Supóngase al año pasado, en el semestre del año pasado, era el 35%. O sea, era, pensemos, la mitad del año pasado, sin pandemia. Ahora agrava mucho la pandemia, 40%. Esto obliga a tener actitud madura. Bueno, sí, es un punto de vista, insisto, desde el sentido común. Padre, escuchaba referentes educativos, sociales, en el día de hoy, acerca de esto, la conectividad que muchos alumnos han necesitado para poder seguir su educación ha sido un gran escollo para aquellos que no han tenido la posibilidad económica. Como responsable de un centro educativo también ha podido constatar eso, digamos, ya no es un lujo, sino una necesidad para poder seguir una educación que en un futuro a un ser humano lo va a convertir, digamos, en un ser digno frente al trabajo y no sometido a las prebendas sociales. Mire, yo voy a hablar de mi institución porque, bueno, hablar de lo que uno conoce un poquito más, ¿verdad? En la institución nuestra, acá en el, nosotros le decimos SECUL, Centro Educativo Cultural Diosesán, agrupamos cuatro instituciones educativas. Colegio Virgen Niña, Colegio Nuestro Señor del Valle y dos terciarios. San Pío X y Fray Mamerto Esquivo. Un total aproximadamente, entre todos los niveles, de 1.200 alumnos. Un total casi de 500 personas, entre docentes, directivos, no docentes, preceptores y ordenanza. Y voy a poner un ejemplo. Nosotros recibimos el aporte del Estado solamente para la planta orgánica funcional. El edificio, el internet, los elementos de limpieza, los elementos didácticos y ordenanzas pagamos nosotros. Acá, por ejemplo, tenemos 19 personas de mantenimiento. Ahora es muy difícil mantenerla, pero nosotros hicimos una opción. Son fuentes de, son trabajadores que necesitan vivir. Entonces, cobramos la cuota estrictamente, necesitamos por mes más de 700.000 pesos para poder pagar. La gente no paga. Algunos porque realmente no pueden. Eso es atendible. Y otros porque priorizan otras cosas. Estoy hablando de una cuota de 800 pesos. ¿Me explico? Entonces, ¿cuál es el problema? Que al no hacernos cargos todos y si hay irresponsabilidad afuera que dice no hay que pagar porque esto le da el Estado el 100%. Eso es irresponsable. Hay compromisos asumidos. Tiene que ser una economía social. Y le pongo un ejemplo. Nosotros tenemos una morosidad más del 70%. No nos estamos sosteniendo. Y esto de la conectividad. O sea, nosotros hicimos un esfuerzo a pesar de que no tenemos los ingresos pensando en los docentes que tienen esa dificultad, en los alumnos que tienen esa dificultad de todos los niveles. Y ahora hicimos, no pudimos hacer en toda la casa, mejorar el Internet, pero eso ha sido una inversión de 140.000 pesos para tener un Internet bueno en la biblioteca y en dos salas de computación que tenemos aproximadamente unas 20 máquinas con todas las medidas protocolares para que puedan venir. Pensando en eso, pero digo, en el futuro tenemos que tener plataformas. Y todo eso hace que seamos responsables en la economía. Acá nosotros mensualmente rendimos cuenta a los directivos de la economía. A veces no se baja a los docentes y mucho menos a los padres. Y dice, no pago, bueno, porque no pago. O porque la plata va a ir para el cura, ¿me explico? O sea, hay esa irresponsabilidad. Lo digo desde una institución, desde una casa. A nivel del país necesitamos ser adultos. Porque la plata, el dinero tiene que circular. Tenemos que establecer primero que hay poco dinero. Y si hay, tiene poco respaldo ya. Y ahora bien, si tenemos que hacerla circular, estableciendo prioridades. Y como usted dice, hoy el Internet no es un lujo. Es una necesidad. Por ejemplo, nosotros acá al instalar el Internet, y dicen los especialistas, le ponen unos cortafuegos. Bueno, no tendrán Instagram, no tendrán Facebook, porque es para trabajo, pero acceso a todas las plataformas. Una inversión que es necesaria para el servicio educativo. Pero nos cuesta, digo, llegamos con lo justo, porque primero priorizamos sueldo, porque son personas que viven solo de esto. Padre, para finalizar, ¿qué privilegio le pediría a la clase política? ¿De cuáles privilegios se debe desprender? Yo diría, la clase política, la clase dirigente. También lo digo para la justicia, lo digo para los tres poderes, y para todos los que estamos en alguna función de conducción. Primero hay que mirar los salarios que tenemos. Y supongamos que si no tenemos, si ya tenemos un salario de 150.000, establecer en la propia vida, hay que establecer lo que la Biblia llama el diezmo. La décima parte de lo que gano, yo tengo que destinarlo a los pobres. Eso no es caridad, eso es justicia. Pero si yo estoy acá, lo gano porque me lo merezco, lo gano. No merecemos tanto. Y tenemos que aportar, y todos tenemos que aportar un plus. Los países que salieron de desastres, de economía, de la guerra, como Alemania, como Japón, salieron en base a trabajo, a solidaridad, donando horas de trabajo y también donando dinero. Nosotros tuvimos muchos años, vehículos, es que siempre los curan, es gracias a los cristianos de Alemania que aportaban al culto. Estamos acostumbrados a no pagar servicios. Hoy tenemos que hacer circular los bienes, insisto, el bien común, los bienes de todos. Cuidar, y voy a poner un ejemplo, el agua. No tenemos agua, no hay lluvia por ahora, lamentablemente. Tenemos que regresar más, pedirle al señor que sea piada de nosotros. Pero administrar. En la zona norte no tienen agua, pobres, en la parte alta. Y nosotros andamos llegando el asfalto. Acá hay gente que riega el asfalto, o lavo el auto, bueno, porque yo tengo. Tenemos que tener solidaridad, solidaridad. Y entonces lo digo, y a la clase dirigente, administrar los bienes con responsabilidad. Para todos, no solo para la familia, para todos. Y si no quieren bajarse los salarios altísimos que tienen, porque no lo han hecho hasta ahora, no sé, yo no voy a insistir en eso, apliquen el diezmo. No, apliquen. Hay gente, yo he conocido algunos diputados que andan trabajando desde que comenzó la pandemia con un buen equipo, dando de comer a la gente. Y bueno, quizás otros no han hecho nada y así todos. Es decir, ser solidarios, ser solidarios. En una familia, hay familias que están viviendo con 20.000 pesos, pero en otra familia, si han podido acomodar a todos, ¿verdad? Y con puntos índices y todas esas cosas difíciles que hablan, pero que es igual de beneficios particulares, si tienen ingresos de más de 200, 300 mil pesos que los tienen, plantéense alguna vez la solidaridad, la ayuda a los otros. Y los profesionales también, cuánto pueden pagar y a cuánto le tendremos que dar los beneficios gratis, ¿verdad? Pero si todos seguimos, no podemos salir de ese individualismo, no vamos a mejorar este país. Padre Oscar Tapia, bueno, qué importante, ¿no? Hablar y tener una postura que usted sostiene desde el punto de vista personal, individual, más allá de ser un representante muy importante de la Iglesia Católica de Catamarca. Muy amable, padre. Muchas gracias por su tiempo, ¿eh? Bueno, yo solamente, bueno, les agradezco, hablo de un tema que no sé, hablo como ciudadano y con sentido común. Agradezco que ustedes me den este espacio. En realidad, mi campo es otro, la teología, pero bueno, yo soy un apasionado de Catamarca y de nosotros, de todos los catamarqueños, de los argentinos, y deseamos lo mejor. Deseamos lo mejor, así que muchas gracias por este espacio, esta preocupación común, que el Señor nos ablande el corazón, nos dé manos más trabajadoras y que seamos solidarios y saquemos los pobres adelante y todos vivamos como una familia. Muchísimas gracias, padre. Que tenga buen día, ¿eh? Hasta luego. Gracias.